Con plaza amarte, disfruto acariciarte, comerte Es escalofriante, tenerte de frente, sentar, sonreír Haría cualquier cosa, tan primorosa por estar sin la vida Y de todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Y te importo soy Y te importo soy Perder contigo el tiempo, guardar tu secreto, cuidar tus momentos Abasarte, esperarte, verte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia